Viven hace 20 años en este lugar y hace 6, la Municipalidad de San Antonio les entregó un terreno en comodato para poder al fin establecer una sede y áreas de entretención para los niños, pero nunca han podido tomar posesión de este sitio. Esta es la problemática que atraviesa la Junta de Vecinos Los Alerses, quienes llevan estos 6 años soportando que en el lugar que ellos consiguieron esté viviendo un hombre a quien el antiguo presidente vecinal proporcionó por un corto tiempo el espacio, mientras se encontraba otro lugar donde vivir, pero él nunca más se fue y aún vive aquí. Los vecinos han acudido a la Municipalidad para exigir que saquen al individuo del lugar, ya que ese terreno les pertenece en comodato por 15 años, pero el municipio aún no puede proceder y dicen no ser atendidos con la importancia que amerita. También se firmó un protocolo de acuerdo con carabineros, donde el hombre se comprometía a dejar el terreno y eso tampoco se cumplió. Esta persona le hemos pedido en reiteradas oportunidades que se vaya, que saque o que limpie el cachoreo que tiene y no quiera salir del terreno. Entonces yo llamo a la autoridad, llamo al alcalde que se ponga la mano en el corazón con nosotros y saque a esta persona porque nosotros tenemos una demanda en el jurídico municipal. Hemos hecho todas las gestiones a través de otras autoridades, con visitadoras sociales, a través de carabineros, y esta persona realmente no quiere entregar el terreno. Además de estar ocupando un terreno ilegalmente, este hombre de unos 40 años aproximadamente, según los vecinos no trabaja, que ni siquiera duerme en la casa y que la ocupa para acumular chatarra y que quizás lucre de eso. Esta misma situación también provoca la visita de ratones. Y más grave aún, la vivienda que aquí habita el individuo no cuenta con servicios básicos, por lo que su patio y sectores aledaños en muchas ocasiones se convierten en su baño público. Esta persona acá no tiene servicios higiénicos, no tiene luz, no tiene nada, no tiene agua, no tiene nada, entonces las necesidades todas las tiras aquí a la tierra nomás, o sale aquí al frente al campo. Yo lo he visto montones de veces cuando viene de acá, de la parte esta que están construyendo la nueva población, viene de hacer sus necesidades. Entonces, no sé, es un ejemplo, pero pobrísimo para nosotros esta situación. La Junta de Vecinos ha intentado por años sacar a este hombre del lugar que podría ser su sede, siempre por la vía regular e intentando que el municipio haga algo, pero están aburridos y quieren una solución ya, y comienzan a pensar en entablar una demanda judicial o recurrir a las autoridades provinciales.